Cimiento mío, que mis manos quemen cuando sienten tus manos Es un dilegio que me digas te amo Y en mi corazón tu nombre llego grabado Y ya regresamos aquí a Nostros con Platanito Oye, Elba, ¿qué tal? Se comió todos los hijos Y luego Lupillo que me quita la fuerza con la pelota Te quito la fuerza, no Bueno, pero ahora es momento de recibir en este escenario a uno de mis cantantes favoritos Aparte es mi compadre Fuerte el aplauso para el toro del corrido ¡Lupillo Rivera! Me duele que te hayas ido Pero te aplaudo con el consciente tu decisión No digas dónde te encuentras Ya no te expongas a que te vayas a pedir perdón Ya sabes que soy muy térrico Y si le agregas lo enamorado que me dejaste Te pido cambiarte el nombre Te pido cambiarte el nombre Pintarte el pelo Y hacer campaña que ya Que ya te casaste No te parezco a ti Deja de verte bonita Maquillate de otra forma A ver si te desconozco Aunque te tenga cerquita No te parezco a ti Disimula tu belleza Desaparece un buen tiempo Para que se distorsione Tu imagen de mi cabeza Ni con un tequila Casa Dragón ¡Adiós, la angustura! No te parezco a ti No te parezco a ti Deja de verte bonita Maquillate de otra forma A ver si te desconozco Aunque te tenga cerquita ¡Adiós, la angustura! No te parezco a ti Disimula tu belleza Desaparece un buen tiempo Para que se distorsione Tu imagen de mi cabeza No te parezco a ti Lupillo Rivera, señores Nuevamente noches con Platanico Oye, y platícanos De este nuevo tema No te parezco a ti No te parezco a ti Es una composición de Espinosa Paz Nos encontramos allá en México Y me dijo que tenía dos temas para mí Ya me mandó la banda Los arreglos Me los mandó ya hechos Me mandó ya la pista Yo le metí la voz Él recibió allá todo Él fue el que editó todo Y la verdad Mis respetos para Espinosa Paz Y el dinero y todo No, no, no Lo más curioso Que no me cobró Ah, no te cobró No, me dijo Yo le dije ¿Cuánto es de la banda, compa? ¿Cuánto es de la producción? Y todo Y ¿sabe qué, compa? No, yo esa Esa va de parte mía Y ahí estamos La neta Esa es la verdad La neta No, pues yo creo que He estado nuevamente noches Con Platanito Te deseamos mucho éxito Sabes que te queremos mucho, compadre Y amigos No olviden de meterse a la página De EstrelaTV.com Noches con Platanito Para que vean un material exclusivo Que nos dejó Nuestro amigo Lupillo Rivera ¡Ay, güey! Gracias, Lupillo Y gracias también Al elenco de la segunda temporada De Rica, Famosa, Latina También a Elba Jiménez A Harvey Guillén Y sobre todo A ustedes públicos Nos vemos la próxima ¡Ay, güey!